Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy, donde la Casa Blanca ha invocado a dos presidentes republicanos, Trump y Reagan, para atacar la política arriesgada de la deuda de McCarthy y su partido. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, presentará las propuestas presupuestarias del partido republicano en medio de un creciente enfrentamiento con el presidente Joe Biden por el límite de la deuda. Los republicanos se niegan a abordar el techo de la deuda sin obtener concesiones de gasto de los demócratas, pero no han propuesto recortes específicos, lo que ya amenaza la confiabilidad y credibilidad del crédito estadounidense. La Casa Blanca ha respondido a esta situación con una nueva línea de ataques. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, ha declarado en un comunicado que hay una solución responsable para el límite de la deuda, abordarlo de inmediato, sin arriesgarse ni tomar rehenes, como lo hicieron los republicanos tres veces en la última administración y como defendieron los presidentes Trump y Reagan en el cargo. Según Bates, el orador McCarthy tiene como rehén toda la fe y el crédito de los Estados Unidos, amenazando nuestra economía y la jubilación de los trabajadores estadounidenses. La Casa Blanca hace un llamado a los republicanos a actuar de manera responsable y a dejar de arriesgar el futuro económico del país. Esta no es la primera vez que la política de la deuda ha sido un tema candente en la política estadounidense. La Casa Blanca ha recordado que tanto Trump como Reagan defendieron abordar el techo de la deuda sin poner en peligro la economía del país. Es hora de que los líderes del partido republicano sigan su ejemplo y trabajen por el bienestar de todos los estadounidenses. En resumen, la Casa Blanca ha lanzado una fuerte crítica contra la política arriesgada de la deuda de McCarthy y su partido. Invocando a los presidentes Trump y Reagan, la administración Biden hace un llamado a los republicanos a actuar con responsabilidad y dejar de arriesgar el futuro económico del país. Manténgase informado para conocer más sobre este importante tema. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.